Bueno, pues continuamos aquí en este espacio dedicado a la información en Canal Sierra de Cádiz, en este Noticias Sierra de Cádiz, el único espacio, yo diría que en directo, que durante hora y media nos lleva esta información ya no sólo de la televisión en la comarca, que eso sí, sino casi de los medios de comunicación, muy pocos hay, muy pocos hay que estén llevando información en directo y nosotros estamos intentando hacerlo, por supuesto. Tengo varias cuestiones que ir desarrollando a lo largo de este espacio, de este bloque del programa, pero quiero seguir viendo cómo se encuentran los municipios porque hay tres localidades que voy a visitar ahora, volver a Algodonales y Villaluenga donde había previsiones de lluvia y quiero ver qué tal está el tiempo por allí, cómo se encuentran, si se está cumpliendo o no esas previsiones de lluvia. En principio en Algodonales no, en Algodonales se ve esto un poquito el tiempo un poquito despejado, no esas nubes que parecía según la EMET que iban a ser la nota predominante en la jornada, así que Algodonales se va a mover según la EMET entre los 8 y los 21 grados, las mínimas, como decimos, en torno a eso, a 8 y las máximas 21, una amplitud térmica importante y unas temperaturas que pueden ser incluso agradables. De momento la lluvia no hace acto de presencia en este municipio, ya lo vemos. Y con los amigos de la provincia de Cádiz.com también me voy a ir hasta otra localidad, tengo Villaluenga del Rosario por ejemplo, por ahí, donde también se esperaba alguna posibilidad de lluvia, es verdad que no en porcentajes elevados, pero había probabilidad de lluvia y cielos cubiertos, pues tampoco está cubierto hoy en Villaluenga del Rosario el cielo, así que hoy la EMET en eso no ha atinado en la comarca de la sierra, de momento, los días son muy largos. 5 grados de temperatura mínima, 15 de máxima, o sea que aquí un poquito más fresquete que en otros sitios de la sierra, hasta 6 grados que hay de diferencia, por ejemplo, donde veníamos de algodonales. Y me voy a ir hasta Olvera, donde quiero ver también cómo se encuentran allí los cielos, aunque el cielo, aunque entiendo que está igual que algodonales más o menos, tampoco se ve mucho de nubosidad, parece que hay menos luz, eso sí, y tampoco hay lluvia de momento, aunque aquí las probabilidades a esta hora eran casi del 50% de precipitaciones, pues de momento no parece que las haya. 7 grados de mínima y 20 grados de máxima que se esperan en Olvera, o sea, temperaturas, como digo, también pueden llegar a ser incluso agradables en algunos momentos del día. Ese es el repaso que le hemos dado al tiempo, os recuerdo que a lo largo del programa también tendremos las previsiones de la EMET para mañana, así que pendientes también, a eso. Yo decía que tenemos muchas cuestiones informativas sobre la mesa y cuestiones que quiero ir desgranando. ¿Por dónde empezar? Pues bueno, hay cuestiones, hay muchísimas cuestiones, como digo, así que lo que sí quiero ver es que mis compañeros me informen, esto es el del directo, así, de cuándo tenemos, y ya me lo están informando, sin preguntarlo, sin preguntarlo, ya saben a qué me refería. Y es que tenemos una conexión pendiente, en concreto con el doctor Carrión, ya saben que es nuestro médico de cabecera, y queremos hablar con él. Ya saben, todas las semanas tiene un espacio para nosotros, pero hoy queremos también tenerlo aquí en el directo, así que adelante, Curro. Bueno, Antonio, cuando son las 1 casi menos cuarto de la tarde, estamos aquí en Ubrique, estamos con nuestro médico de cabecera, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que tan amablemente nos atiende todas las semanas en su programa, que puede ser el doctor que pueda hacer, y hoy vamos a también hablar un poquito del COVID, de la situación que tenemos actualmente aquí en la Sierra de Cádiz. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, Juan Manuel, buenos días a todos los televidentes de Radio Sierra, perdón, de Canal Sierra de Cádiz. Antonio, estamos viviendo un momento un poquito tenso, por decirlo de alguna forma, con el tema del COVID. Sabes que estamos, la mayoría de los pueblos de la sierra están, o si no, cerrados perimetralmente, si con un confinamiento o semi-confinamiento. ¿Crees que son las medidas necesarias? Bueno, yo creo que las medidas necesarias son las que hay actualmente. Lo importante no es que estén las medidas, sino lo importante es cumplirlas. Y, en mi opinión, yo creo que se está haciendo bastante bien. Lo que pasa es que hay ciertos grupos, ciertas personas, que no han captado exactamente qué es la gravedad del problema que tenemos, y cuáles son, cómo hacer correctamente uso de estas medidas que las de las sanitarias, en mi opinión, correctamente están utilizando. Y, según tú, como profesional, ¿cuáles crees que son las causas de esta tercera ola que estamos viviendo? Bueno, he contactado con compañeros que están siguiendo el triaje, que están haciendo seguimiento de las personas que han tenido con COVID, y entonces hay ciertos problemas. Ahí se ha dado el caso de personas que, a lo mejor, han sido llamadas por teléfono para ver cómo están, haciéndolo en seguimiento, porque han dado positivo, y resulta que dicen, espérate un momentito, que lo voy a pasar con el teléfono de mi marido, que está aquí a mi lado. Y le han dicho, mire usted, ¿cómo es que está su marido a su lado? Su marido tiene que estar aislado en una habitación. Ah, no, pero que como estamos los dos juntos en la misma casa. Sí, pero vamos a ver, aunque sean conviventes, él tiene que estar aislado, porque ha dado positivo. Y ya, al final, usted un contacto estrés, si usted como usted también estuviera contagiada. Otras veces son en las reuniones en los campos, en las celebraciones, por ejemplo, de un cumpleaños, de un nieto, de un padre, que se unen varios familiares, y entonces, pues están allí, pues llega un momento en que se quitan las mascarillas para consumir, se las suben, pero llega un momento en que se las tienen todos quitadas, porque como son primos, son amigos íntimos, son familiares, pero vamos a ver, es que el virus no entiende de familiares. Es decir, que usted se lo va a contagiar a su padre, que es mayor de edad, de tercera edad, y entonces es de riesgo, y puede cogerle y tener graves problemas, o su mujer, o su hijo, o su vecino, es que esto no se juega. Si la autoridad dice que el máximo de seis personas, por ejemplo, son seis personas, y si dice que tienen que ser convivientes, tienen que ser que vivan bajo el mismo techo. Y todas estas cosas no se están cumpliendo en muchos casos, y hay personas, hay una encomitada de personas, que el desgraciador ha llamado por teléfono para ver cómo se encuentra, y escucha un murmullo de gente alrededor, señal de que está rodeado de gente, cuando debía estar aislado en su casa. Es decir, que algo no se está haciendo bien, ya digo, la mayoría de las personas lo hacen bien, pero después hay ciertas personas que todavía no han captado la gravedad de este tema, ni la importancia de cumplir con lo que se nos está diciendo. Ya digo, muy pocas personas, pero suficiente para que esto siga así. Y como profesional de la medicina, estarás al tanto de que estos días veo cribados aquí, más digo, en la sierra, y la afluencia de lo que han solicitado, se sitúa en torno a un 50, 50 y poco por ciento. ¿Qué opinas de esa gente que no han ido a los cribados de esto? Es complicado saber el motivo por el cual no acuden, a lo mejor es que leen el impuesto. Ahora, muchas personas, puede que algunos hasta puedan que piensen, no lo creo, pero en fin, puede ser que digan, bueno, es que si me da positivo, ahora me toca aislar. Pero es que si usted es positivo, está contaminando al vecino, cuando va a la tienda, a su hermana, a su padre, cuando va a cuidarlo, a su marido. Es que precisamente es para eso. Es decir, los cribados son para detectar los casos positivos y que no contaminen a los demás. Es decir, que si no hay una causa justificada, hay que acudir a los privados. Es la única forma, entre otras medidas que hemos comentado antes, de que esto por fin se le vea que tiene una solución más o menos rápida. Si no, con las vacunas no va a ser suficiente hasta dentro de varios meses. Y las personas que están en los hospitales, las personas que están en la UBI, las personas que fallecen, y aquellos que están, que no pueden trabajar porque están aislados, porque son contactos estresos, han cogido la enfermedad. Es decir, esto es un desastre económico, sanitario y social enorme. Y eso hay que tenerlo muy en la conciencia, que esto no es broma. Que hay personas jóvenes, 30, 40 años, que se mueren y dejan hijos, que dejan viudos, que dejan huérfanos. Es decir, que esto está ahí, que no es broma. Y hablando de las vacunas, hay gente que dicen que no se vacunan, que no se vacunan, y otra que está enseñando que llegue la hora de ponerse la vacuna. ¿Tú como profesional, qué consejo da? ¿O qué es lo que tú harías? ¿Mejor un qué consejo da o qué es lo que tú harías? Brevemente, sí. A mí no me ha llegado todavía mi tiempo de vacunarme. Cuando me llegue, yo me vacuno. Eso está clarísimo. El problema que estamos viendo es que hasta hay personas que se han vacunado antes de tiempo. Aquí creo que ha habido un error, en mi opinión. Una opinión muy personal, un error enorme por parte de la administración. Yo creo que cuando sobran vacunas, tiene que haber un protocolo muy claro de saber a quién le corresponde ese sobrante. O si hay personas que no acuden a vacunarse por un motivo, por el que sea, y sobra una vacuna, hay que saber si a esa persona se le pone al primero que está allí para no tirarla. Si hay que avisar al ministro, al alcalde, a una persona que tiene mucho riesgo, o se tira. Pero yo creo que, independientemente de que haya habido gente que le ha hecho un uso fraudulento, pero hay otras personas que a lo menos simplemente dicen, en vez de tirarla, pues vamos a ponerse la de esta que está aquí. Que puede ser el alcalde, puede ser Vino Gómez, puede ser que sea. Y si eso no está permitido, que esa norma debe estar claramente. Yo no sé si estaba claro. No se me ha informado, pero a lo mejor hay personas que se han vacunado y ahora se me ha ponido la segunda dosis, simplemente porque, por no tirarla, puede decir al alcalde, ahora con sella, que estaba allí en ese momento en el consultorio, pues mira, te quieres vacunar. Ahora, si ha sido ya en plan fraude, en plan eso, ya es otra historia. Bueno, también comentábamos con Timo, comentábamos fuera de cámara, de que se están proliferando ahora, o acá las vacunas, los tipos de T. Ahora ha salido un T en PCR, que es el T anal, que por lo visto está dando un resultado satisfactorio, ¿no? Sí, es un T que, como muchos sabrán, ya se está usando en China, para personas que llegan a China, que han salido y han vuelto, o simplemente que son turistas, o cualquier motivo, entran en China. Tienen que estar en cuarentena en un hotel durante dos semanas, se tiene que hacer la PCR nasal, pero también la PCR anal. ¿Por qué? Porque se ha visto que en el ano el virus puede estar más tiempo y se detecta mejor a veces que en la garganta y la nariz. Entonces, puede ser que la nariz dé negativo, pero que después de haber pasado de enfermedades, que crea que ya está curado, sin embargo, en el ano da positivo y significa que todavía puede ser infectante. En España ya alguna comunidad lo está utilizando, pero es gorro... Porque en Galicia lo están utilizando ya. Exactamente, en Galicia donde se está utilizando, pero, en fin, hay quien dice que no duele, es indoloro, porque no da ningún problema, es como un hisopo, igual que el de la garganta, pero es anal, pero la intimidad pues la afecta. Y dice que además están en gorrocillos, que no se le ve, salvo casos muy concretos, no se le ve como una aplicación generalizada para que todo el mundo la cantea anal, ¿no? Pero algunas veces, lo entiendo yo, ¿no? Vamos a no ser tampoco que es preferible la salud, que un poco de pudor que te puede dar hacer ese tipo de T, ¿no? Bueno, por supuesto, es decir que el pudor es igual que cuando te tienes que hacer una dirección quirúrgica, te tienes que poner desnudo total cuando va a dar luz, pero, en fin, muchas veces dice, bueno, realmente la eficacia supone, es suficientemente alta para justificar eso, pues están viendo que muchas veces en ocasiones para ciertos casos concretos, ¿vale? Pero como norma generalizada, sería un proceso muy lento, engorroso, y que no se sabe exactamente, es decir, eso va a ser generalizado a la población, que parece ser que hay personas que dicen, técnicos, que para generalizarla, no, sería un caso muy concreto, sospecha, duda de que va a infectar, pero no como generalizado, por lo menos hasta ahora, no sé en el futuro. Y en la sierra, al parecer, tampoco es una cosa, una regla matemática, parece que estamos bajando, que ya hemos llegado al pico, y estamos bajando muy suavemente, muy lentamente, pero al parecer estamos bajando un poquito lo que son los contagios. Si llegáramos a tener una normalidad dentro de la no normalidad que teníamos antes de Navidades, porque evidentemente esto, según todos los expertos, esto ha sido cosa de las Navidades, ¿qué consejo nos daríamos para no tener una cuarta hora? Bueno, eh... Porque parece ser que es debido a que estas personas son muy responsables. Es decir, llevan su mascarilla, distancia social, hay sitios ventilados, entonces, no hace falta tantas restricciones, porque lo están haciendo bien. En España quizás se están poniendo, apretando mucho las tuercas, y quizás haya que apretarles muchos casos más, porque hay ciertas personas que no comprenden bien la situación, o cómo utilizar los recursos, y están fastidiando a los demás. Así que, o hasta niegan la existencia del virus, cuando vemos que se están falleciendo, que hay muchos fallecidos, que hay personas en hospitales, y muchos de falta social. Así que, hacer las cosas bien, y decir que yo, por lo menos, soy de optimista. Soy de optimista porque ya, aunque faltan vacunas, pero ya las personas que están en la residencia, personas con enfermedades muy graves, o graves, que se pueden peorar mucho, ya están vacunadas, o prácticamente a punto de terminar la vacunación. Van a empezar también con los 200 años, y aunque hay pocas vacunas, pero yo calculo que en un plazo de un mes y medio, todos estos grupos más vulnerables estarán vacunados, que son donde más fallecimientos y más casos graves hay. Quedarán muchos sin vacunar, más gente más joven, que también se muere, también tienen casos graves, pero por lo menos ya hemos quitado una gran parte de las personas más vulnerables. Lo que sí es cierto, como dice Antonio, la palabra mágica es responsabilidad. Yo creo que si somos responsables, no es que se vaya a erradicar el virus, pero gran parte de lo que estamos sufriendo se podría quitar, ¿no? Sí, yo creo, en mi opinión, que las autoridades sanitarias y los organizadores han tenido muchos fallos, muchas veces por falta de experiencia, esto es nuevo, pero ellos no es obvio que desconfiemos ya de que nos digan tantas mentiras que nos han dicho o que nos vayan a decir o nos están diciendo, independientemente de eso, tenemos nuestra propia responsabilidad. No decirlo todo, que todo es culpa de la autoridad sanitaria, que muchas cosas están haciendo bien, otras regular y otras mal, como en otras partes, ya se verá con el tiempo, pero ahora lo que importa, independientemente de lo que hagan ellos, las autoridades sanitarias y el gobierno, nosotros cumplimos lo nuestro, que es muy sencillo, lavado de manos, mascarilla, distancia social, evitar los grupos y evitar no hacer aquello que se nos dice que hace, que es realmente muy sencillo y que muchas veces no nos lo creemos, pero que hay que creérselo y hay que hacerlo bien. Pues si seguimos los consejos, los sabios consejos del doctor Rodríguez Carrión, quizás nos vaya mejor en esta tercera ola de pandemia del COVID. Desde aquí de Dubrique, con una vista maravillosa que tenemos al fondo, que esto es impresionante lo que tenemos aquí, nos vamos a nuestro estudio de arco hasta otro punto de conexión. Bueno, pues es un placer y un lujo poder contar con el doctor Carrión para estas cosas. Oíganlo, que hay mucha sabiduría en sus palabras y hay que estar muy pendiente a lo que siempre nos dice. Hablaba, entre otras cosas, de los cribados. Y fíjense qué mentalidad es esa de decir, no voy al cribado, no vaya a ser que me dé positivo y me digan que no puedo hacer nada y me encierre. Pues que si esa mentalidad que destacaba Antonio Rodríguez Carrión se da, no es de extrañar que estemos donde estamos, es más, es de extrañar que no estemos peor que estamos. Cribados que se han hecho hasta cinco en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz. Hay uno que no tengo el resultado, intento buscarlo, a ver si os lo puedo dar en un segundo por aquí, pero de momento no he conseguido que me lo faciliten, no sé exactamente cómo ha estado allí el cribado, pero lo intentaré, que es el de 7.000 de las bodegas. Pero sí que hemos hablado incluso de arcos de la frontera, hemos hablado del cribado de arcos donde se han encontrado cinco positivos. Se convocaron a 1.000 personas, acudieron 569, un 56,9%, y se encontraron entre ellas cinco positivos. Para que lo entiendan, porque es que yo sé que os mosqueáis mucho. Cuando se hace un cribado en vuestro pueblo y aparece un caso, os mosqueáis mucho, yo lo sé. Y me consta que es así, que os mosqueáis, pero vamos a ver. Se trata de un cribado, se llama gente que no se tiene constancia de que pueda estar pasando el virus, aleatoriamente, y se comprueba si hay mucho virus oculto, gente que pudiera estar teniendo el virus sin saberlo, y estar contaminando al resto, entre comillas. Bien, es normal que salgan estos datos. ¿Por qué es normal que salgan estos datos? Porque nos quieren engañar, porque damos entrada a muchas especulaciones. Yo leía en redes sociales. Pues yo he escuchado en el cribado que llevaban 60 positivos, y ahora dice que son cinco. Eso no es verdad. Eso no es verdad porque 60 positivos en un cribado en el que van 569 personas, estaríamos hablando de una tasa de 11.000 contagios, que eso no lo ha tenido nadie todavía en el mundo. Nadie en el mundo ha tenido una tasa de 11.000 y pico, o 12.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Son cuestiones estadísticas y matemáticas. No nos hagamos... Iba a decir una cosa, pero bueno, no la voy a decir. Cuestiones mentales. No nos las hagamos. Que no, que no. Que no hace falta tampoco ponernos peor de lo que estamos. Cinco casos son muchos, de 569, pero ojo, que son 569 personas, nuestros conocidos, nuestros vecinos, nuestros amigos, que la mayoría no tienen el virus. Que el virus lo tienen ahora mismo en torno al 1% de los vecinos de nuestros pueblos. El 1%. Es decir, coges a 100 y hay uno que lo tiene. Pues esto es lo mismo. Los cribados, si coges a 500 y hay 5 que lo tienen, se está cumpliendo eso. O sea que no nos volvamos locos tampoco, ¿vale? Entonces, 569 se han hecho narcos, 5 positivos. En Algar se convocaron a 295 personas, han ido 203 y un positivo. Pues en la misma línea de lo que hay, un poco por debajo de lo que está pasando en Algar, que es uno de los pueblos donde las estadísticas se están disparando. También en espera, ha habido cribado esta semana, se convocaron a 366 personas, de las que fueron 203 y en este caso no se ha encontrado ningún positivo. Eso no quiere decir que no haya virus en la localidad, como decimos, simplemente que en el cribado pues no aparecieron ningún positivo. Porque, bueno, yo no sé qué pasaría, pero si creemos que con estos datos se nos intenta engañar por parte de la consejería, ojo, si yo soy un espereño que he dado positivo y estoy escuchando que están diciendo que no, pues anda que tengo yo hoy dificultades para redes sociales donde se ha decidido, oye, que yo he dado positivo, ¿cómo que no había nadie? Pues yo soy uno. Y luego, por otra parte, si aparecen positivos, no creo que no se lo comunique, porque entonces hacemos un pan con una hostia. Así de claro, porque esa gente va a seguir contaminando y vamos a ir a peor. Entonces, habrá que quitarlos de en medio, entre comillas, habrá que, lógicamente, pedirle que ese confinamiento, tanto para él, para esa persona, como para sus allegados y demás, y hacer más pruebas. O sea que vamos a mantener la sensatez. En Villa Martín, 450 cribados estaban preparados, 243 personas fueron, un 54%, dos positivos se encontraron. O sea, en la misma línea también, cercano a la tasa de 900 y demás. Sí que hay un mosqueo, y eso sí que me toca hacer eco, porque sé que lo hay, de que en estos cribados se convoca a una serie de personas, por ejemplo, estos cuatro que os he dicho, pues al final se había convocado casi, pues, 2.100 personas. Pues de esos 2.100 personas han ido unas 1.200 no han llegado. ¡Qué lástima, qué pena! Bueno, si van más gente, es mucho más efectivo, y se puede controlar mejor. Pero si no van, tampoco se tiran los test. Os lo digo porque hay mucha gente que dice, ¿cuántos test que se desperdician? No, hombre, hay mucha gente esperando, por tener síntomas y demás, que se le hagan esos test, y esos test, pues, se vuelven a utilizar. Los cribados siguen en otros municipios, evidentemente, test que no se ha utilizado, entiendo que no traerán una caja de 1.000 test para arcos, y dirán, eh, a 500, por otro 500, déjalo ahí en el contredo, que nos vamos. Siento que no. Es lógico, ¿no? Y hay que pensarlo así. O sea, no queramos ver tantas cosas extrañas en todo sitio, que luego, si esto tiene que tener cosas extrañas detrás, por supuesto, y nos enteraremos con los años, pero también no vayamos en plan conspiranoico, vamos a la realidad que nos puede ayudar. Pues eso han sido los cribados, como digo, en la comarca de la Sierra. Estoy pendiente de los datos COVID que todavía no han aparecido hoy. Espero que se siga habiendo esa tendencia positiva de la que yo os comentaba. Pero voy a seguir con el repaso informativo de la jornada, y me voy a hacer eco, de nuevo, de una información que dimos hace dos días. Hace dos días hablamos de la puesta en marcha de una operación policial en algunos municipios, entre ellos Arcos, Bornos y Jerez, con la detención de hasta 20 personas con 15 registros domiciliarios. Bien, nosotros no teníamos información al respecto, pero sí la habíamos visto publicada en algunos medios, como por ejemplo, Diario de Cádiz, y nos hicimos eco de que, lo dijimos en ese momento, además citamos que estábamos haciéndonos eco de una información de Diario de Cádiz, en la que este periódico decía que Carlos Carretero había sido detenido en el marco de esta operación. ¿Quién es Carlos Carretero? Bueno, creo que os sonará, pero bueno, fue una de las personas que participó, iba a decir presuntamente, pero bueno, hubo una condena, él la aceptó, esa condena, él la aceptó su culpa, en las operaciones Halcón y Carlos, hace ya prácticamente dos décadas, en las que hubo fraude a la Seguridad Social por pensiones, facturas falsas, y todo eso se generó en el entorno de Ubrique y de la Sierra de Cádiz. Bien, se volvía a poner su nombre sobre la mesa vinculado a una actividad delictiva en la que se aseguraba que este hombre había sido detenido junto a un hijo por tráfico de drogas, por, en concreto se decía, por distribución y plantaciones de marihuana y ese tema. O sea que, es verdad que en el momento en que dimos esa información, que a los pocos minutos recibimos un email de Carlos Carretero, en el que, bueno, nos confirmaba que no estaba detenido en ese momento, y en el que nos quería dar a conocer su versión de este tema. Si os digo la verdad, un servidor lleva ya unos cuantos años, no me he parado a verlo, pero creo que ya son casi 20 añitos más o menos, dedicándose a esto, y normalmente cuando se da una información de este tipo, pocas veces el protagonista aparece, además tan rápido, diciendo, oye, que lo quiero aclarar, así de claro, que mañana, aprovechando las nuevas tecnologías, me siento delante de todos los periodistas y me preguntáis lo que queráis, que yo os voy a contar. Y así lo hizo, y así lo hizo. Ayer estuvimos nosotros asistiendo a esa rueda de prensa telemática a la que nos había convocado, y es verdad que se expuso a todo lo que le quisimos preguntar, los periodistas. Y decía Carlos Carretero que su detención ha sido en el marco de esta operación, pero que él no tiene nada que ver con este asunto. ¿Cómo lo justificaba? Bien. En un domicilio en el que él había vivido como inquilino, que ya no vivía, es verdad que vive su hijo, que sí reconocía que ha sido detenido por esta cuestión. Había una bolsa donde él dice que guardaba su ropa de cuando era jefe de la policía local de Ubrique, sus galardones, todo lo que tenía con respecto a ese recuerdo, y que dentro había munición, munición de cuando era policía local en Ubrique. Al retirarse entregó su arma reglamentaria, no la munición, y dice Carlos Carretero que al destaparse esta operación, al hacerse un registro domiciliario de esa casa, pues se encuentra esa bolsa con la munición. Y a él lo llaman ayer, aunque ese registro fue el 30 de noviembre, a él lo llaman antes de ayer, digo ayer porque ayer fue cuando hablamos con él, lo llaman antes de ayer y le dicen, bueno, lo llaman a declarar porque quieren saber la procedencia de esa munición y por qué la tenía. Y él explica, bueno, que es de su época de jefe de la policía local, que estaba sin uso y que estaba ahí. De cualquier forma, él defiende, bueno, él dice que la ley no le obliga a devolver esa munición y que por tanto no ha cometido nada ilegal y que así lo va a pelear. De cualquier forma, hay que decir que si fuera algo punible, pues sería una sanción administrativa y nada más. Pero lo que sí que ha hecho es desvincularse totalmente de la cuestión del tráfico de drogas que dice que él ni tiene ni ha tenido nunca nada que ver con asuntos de estos. Reconoce su culpa en casos anteriores que dice que ya se juzgaron, que él aceptó pena, que todo eso se ha pagado y que se encuentra viviendo tan tranquilo, tan normal con su familia y que esto no debe de empañar precisamente su reinserción, podríamos decirlo así, a la sociedad. Es lo que él nos dice al respecto. Pero bueno, aún así, yo os quiero poner un fragmento de un vídeo en el que es él, de su propia palabra, quien dice lo que os estoy contando o parte de lo que os estoy contando. En esencia, la situación es esta, pero Carlos Carretero lo comentaba así. Hola. Querría aclarar las diferentes noticias publicadas ayer en los medios de comunicación de la provincia de Cádiz. Yo no he sido detenido por ningún delito relacionado con la salud pública ni con ningún tipo de drogas ni de organización. Ayer, fui citado a declarar en calidad de investigado en la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz por unos hechos que ocurrieron el día 30 de noviembre del pasado año, en los cuales, al parecer, en un chalet de Arco de la Frontera se detuvieron a tres personas por dedicarse al tráfico o la siembra de plantas de marihuana. Ese chalet, que no es de mi propiedad ni nunca lo ha sido, es cierto que estuve viviendo con mi familia durante años en calidad de inquilino. En el mencionado chalet, como decía, el 30 de noviembre del pasado año se detuvieron a tres personas. A mí se me cita a declarar en calidad de investigado y puesto en libertad automáticamente porque en dicho registro en la vivienda se encontraba una bolsa de viaje donde se encontraban todas mis pertenencias, uniformes, galones, medallas e indumentarias de mi época de inspector jefe de policía. Dentro de la misma bolsa existían cinco cajas de munición de balas de mi arma reglamentaria. Una vez que en marzo del año 2003 finalizó mi etapa en el cuerpo, tal y como dicta el reglamento de armas, pues entregué todas mis armas reglamentarias y particulares, pero no existe ninguna norma jurídica legal que me obligue a antegar la munición. Por eso tampoco nadie me las requirió. Esas balas llevan 20 años en mi domicilio donde vivía y ahí se encontraban. Entonces, como les digo, declaré en calidad de investigado única y exclusivamente porque había en una bolsa de mi propiedad cinco cajas de balas. No tengo absolutamente nada que ver y es muy fácil. Lo he dicho ahora mismo en la rueda de prensa entre todos los medios de comunicación. pueden contactar con la oficina de prensa de la comandante de la Guardia Civil de Cádiz que podrá aclarar que yo no he sido detenido por ningún motivo relacionado con la salud pública. Gracias. Bueno, pues esas son las explicaciones que daba Carlos Carretero y nosotros os las queríamos contar y queríamos por estar la otra parte, la otra versión porque debo de reconocerlo que hace dos días dimos la información de la operación policial que es cierta tal como la contamos pero sí que es verdad que nosotros nos hicimos eco de lo que otros medios estaban diciendo que era la detención de Carlos Carretero el ex jefe de la policía local de Ubrique hace ya unos cuantos añitos lo dejó el cargo en 2003 o sea 18 años que hace de esto y ahí están esas explicaciones que él ha querido dar públicamente y nosotros por supuesto estamos abiertos a cualquier tipo de información que nos pueda llegar vamos a hacer una pausa para la publicidad a la vuelta seguimos con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz os cuento la última hora que tenemos con respecto a los cortes de agua en arcos que sufrimos ayer los que vivimos en la localidad y que bueno a ver si vuelve pronto la normalidad a los cortes de agua